¡Libremos juntos! ¡Nuestra pasión por México! ¡Viven sin límites! ¡El canal del deporte adaptado! ¡Inspiración en movimiento! ¡Familia Preciosa! ¡Comenzó la primera etapa de los Juegos Paranacionales con ADE Cancún 2023! ¡Disfrutemos juntos la paranatación y el paratenis de mesa! ¡Esta es la primera etapa! ¡Ya tú sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho la prueba, me disfruté mucho. ¡Qué belleza es este momento maravilloso de la paranatación! Sí, bastante, sobre todo el decir voy a ir con mis rivales, voy a bajar mis tiempos, hacer mi máximo esfuerzo, entonces sí es muy bonito todo. Para mí es más que nada algo importante, para mí por un problema de salud que yo tengo, entonces esto me ayuda mucho en un problema emocional. Creo que mañana y jueves, que son los días en que participo, me va a ir bien, confío mucho en el trabajo que he hecho con la maestra y con el equipo. Me siento satisfecho, contento del resultado, pero siento que todavía podemos hacer mucho más en los próximos dos días. Estoy orgullosa porque llevaba 29 días entrenando por separado, no juntitos, pero la verdad sí estoy orgullosa por haber logrado llegar para acá. Las pruebas en las que más segura me siento son en los dorsos, creo que me fue bien, de todos modos creo que pude haber dado un poquito más, pero la verdad sí, creo que me fue bien, al menos eso espero. ¡Gracias! 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 Libremos juntos nuestra pasión por México. ¡ops! ¡Gracias! 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 ¡Viver sin límites! ¡Viver sin límites! El canal del deporte adaptado. Inspiración en movimiento